Oye, ¿tu novio siempre es así de tarado? Estamos tan cerca de él y ni siquiera nos ha notado Sí, él siempre es así, ya lo conoces Pero lo bueno es que para eso te tengo a ti De hecho, me quedé con las ganas ¿De verdad? Sí Pues yo también ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Ya está lista! Deberíamos de ir Sí Vamos Hola, mora Hola Este, ustedes dos pónganse aquí enfrente Yo les voy a tomar una foto Eh, pero sería una foto de los tres, ¿no? No, mi amor, es que me gustaría tener una foto de mi novia y mi mejor amigo ¿Estás seguro de eso, Vinicio? Porque bien pudiera tomar una selfie yo y así salimos los tres Sí, es que lo que pasa es que me gustaría una foto de ustedes dos juntos ¿Seguro? Seguro, mi amor Ustedes dos solamente pónganse para la foto Ah, pues seguro A ver Eh, un poquito más para atrás Un poquito más, un poquito más, un poquito más Eh, ahí Ahí está bien Sonrían Pero ¿Qué pasa? Abrácense Como si de verdad se quisieran Uno, dos, tres Ana, Laura Alfredo No se muevan ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Creo que Creo que Están pisando una Una mina explosiva ¿Qué? ¿Cómo que una mina explosiva, Vinicio? Déjate de juegos No estoy jugando, Alfredo Esto es muy peligroso ¿Por qué nos traguiste aquí, Vinicio? ¿Ahora qué hacemos? A ver Cálmense Cálmense Pues entonces Haz algo, no sé Busca ayuda Este, a ver Yo vi en un documental Que una mina explosiva Se puede desactivar con El ganchito de un brasier Amor, rápido Dame tu brasier ¿Un brasier? Sí, amor Dame tu brasier No, pues es que No traigo ¿Cómo que no traes? ¿Dónde lo dejaste? Pues no traigo, Vinicio No traigo No me puse Bueno, pues Este, se puede desactivar con Un cinturón Alfredo Dame tu cinturón Vinicio Yo no uso cinturón No lo traigo conmigo Averigua otra manera Por favor Es que Ya no sé qué hacer Es que aquí no hay señal El brasier hubiera sido perfecto Creo que Lo dejé por allá Detrás de aquel árbol ¿Cómo? ¿Y qué tendría que hacer Tu brasier Atrás de ese árbol? Ay, Vinicio No hay tiempo de explicaciones Solo voy por él Rápido Ayúdanos A ver Ya voy, ya voy, ya voy No te muevas, por favor No te muevas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo mucho miedo No te muevas, por favor ¿En serio? ¿Cómo se te ocurre dejar tu brasier tirado por allá? ¿Qué? ¿Tú también dejaste tu cinto? Bueno, sí Pero fue un accidente Ay, ¿por qué tardo tanto? ¿Dónde está? Ay, lo encontré Amor Amor, por favor Ayúdanos rápido Quita el seguro Por favor Y miren nada más Que otra cosa encontré Sí, mi hermano Te juro que Te lo puedo explicar No es lo que tú crees Ya basta de mentiras Por favor Todo este tiempo Han estado jugando con mi vida ¿Pero qué creen? Ahora los papeles se cambiaron Y ahora Yo tengo la oportunidad De jugar con la de ustedes Vinicio Por favor Mira Sí Sí puedo desactivar eso que está ahí Solamente que Hay un problema Solamente puedo salvar A uno De los dos A ver Alfredo Dime ¿Por qué debería de salvarte a ti? Y no hay Bueno Tú sabes que hay un sinfín de razones Somos amigos desde que estamos pequeños Eres como de mi familia Además Tú sabes que los hombres Actuamos por instinto Entonces No deberías de juzgarme Tú me entiendes Y tú Ana Laura ¿Por qué debería de salvarte a ti? Cuéntame Pues porque soy tu novia Claramente Además yo he estado contigo En los peores momentos Y esto no es todo Estoy embarazada ¿Embarazada? No, no, no No puede ser Pues fíjate que esa sería una excelente razón Para salvarte a ti Y a mí Solamente que hay un detalle Con lo que estás diciendo Yo Soy estéril ¿Qué? Así como lo escuchaste Me hizo unos estudios Y comprobé que soy 100% estéril Así que Ana Laura Ya basta de mentiras Vinicio Por favor Ana Laura Ya basta Calladita Te defiendes más Miren Les voy a dejar Este regalito Que está Ay, cuídate, cuídate Yo ya me voy Adiós No, no, no ¿A dónde vas? Vinicio Regresa por favor Ayúdanos ¡Vuelve! Bueno Miren chicos Para que vean que no soy tan malo Les voy a decir Una forma en la que se pueden salvar Uno de los dos Así es Van a tener que elegir Uno de los dos tiene que pisar la mina Y dejar caer todo su peso sobre ella Mientras que la otra persona Salta rápidamente Este método No es 100% confiable Así que ¿Quién de los dos se salvará? ¿Mi mejor amigo? ¿O mi novia? Ustedes Decidan Justo como me lo imaginaba Ninguno de los dos está dispuesto A dar la vida por él Alfredo Tengo que ser yo Yo me tengo que salvar ¿Qué? Pero ¿Pero por qué tienes que ser tú? ¿Qué hay de mí? Pues porque estoy embarazada Y este hijo es tuyo ¿Cómo sé que eso es cierto? ¿Cómo sé que no es otro de tus Estúpidos juegos? Yo jamás te mentiría con algo así Por Dios Alfredo Te amo Y tú lo sabes Lo tienes que hacer por tu bebé Hazlo por él ¡Sálvalo! Mira Ok Mira Está bien Sálvate tú A la cuenta de tres vas a saltar ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí ¿Una? Ok Dos Felicidades Los dos lograron sobrevivir De seguro Los dos saltaron al mismo tiempo ¿Verdad? Y como se pudieron dar cuenta La mina No explotó Así es Todo esto fue un juego hecho por mí Porque como dice el viejo refrán Ojo por ojo Y diente Por diente Espero que hayan aprendido la lección Y por cierto Creo que se me olvidó decirles El pueblo más cercano Está a 24 horas Pero caminando Así que Mucha suerte Porque el que la hace riendo Llorando la paga Es la ley de la vida ¿Qué no se suponía Que me dejaría saltar a mí? ¿Qué? ¿Crees que te creí toda esa mentira tuya? ¿Pensaste que iba a morir para salvarte a ti? Eres la peor persona que he conocido ¡Te odio! ¡Gracias!